Esta mañana queremos agradecerle a las embajadoras que nos traen la Copa aquí a Diputación para que todos los almerienses puedan venir a echarse una foto con ella. Es un hecho histórico porque es la primera vez que tenemos esta Copa en España, es la primera vez que la tenemos aquí en la provincia de Almería, así que invitamos a todos los almerienses que vengan, se fotografien con ella y también puedo decir la importancia que tiene también lo que representa esta Copa, ya que este año por primera vez, bueno el año que viene por primera vez, España va a ser sede de este campeonato de la Soleil Cup y bueno pues es un hecho importante para promocionar el golf, que tanta importancia tiene en toda Andalucía, también por supuesto en nuestra provincia y sobre todo también apoyar al deporte femenino que cada vez por supuesto tiene más visibilidad y más espacio en los medios de comunicación. Este paseo, que la gente conozca un poquito más lo que este deporte y esta Copa, la importancia que tiene, que es por primera vez que ha llegado a España y entonces es una forma de darle publicidad y que está viajando por toda España, es decir, empezaron por el norte, ahora Almería y ahora ya se la llevan al sur.